Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar El día que me quieras las rosas se engalana Se vestirán de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas recordarán tu amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Aránido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo